Autoridades municipales de Tampico se encuentran a la espera de que la Federación les brinde detalles sobre el inicio de la vacunación de los adultos mayores de 60 años. En la ciudad se tienen tres sedes probables, el Polideportivo, Universidad Autónoma de Tamaulipa y las instalaciones del Centro de Convenciones a Reserva, de lo que determine la autoridad federal. Pues todavía no nos dicen nada, vamos a esperar los tiempos, ya no queremos dar ninguna fecha posible, puesto que a veces vemos que en otras ciudades que ya la tenían programada no han llegado, entonces estamos a la espera de que empiecen, en Altamira ya lo hicieron, falta que Ciudad Madero haga su respectivo trabajo y posteriormente le tocará la ciudad de Tampico. Mientras tanto en la jurisdicción sanitaria número 2, este fin de semana se llevaron las más de 25 mil dosis, sin precisar el destino. Las autoridades de esta jurisdicción tampoco cuentan con información sobre la llegada del biológico para la ciudad. No tenemos precisado, no nos han dicho nada. Bueno, en este caso como ellos traen la programación, ellos fijarán la fecha. Y bueno, pues a nosotros nos informan si o no vamos a participar en ello, pero no tenemos ninguna información oficial. Sí pedirles de favor, ¿no? Que la gente, para evitar que haya alguna mala información, que esté pendiente de los canales oficiales de la federación. Por lo pronto, autoridades de salud y también municipales aún no cuentan con información precisa sobre cuándo podría llegar la vacuna contra el COVID-19 e iniciar con la inmunización de los adultos mayores de 60 años. Mientras tanto, hay que estar al pendiente de los comunicados oficiales, por lo pronto quedarse en casa. En el 10.1 encontraste la noticia. Gracias. Gracias. Gracias.